no se escucha me te presento soy florencia cabrera y cuando quieras tomamos un cafecito saludos dice alma damián quería venir conmigo que dicen jaja no sé quién es qué le pasa a la gente que viene a tirar mala onda acá la verdad es que sigan su camino la verdad que no me interesa la mala onda a mí a llorar en la iglesia sorete jaja dice a qué iglesia contame de qué religiosos grosa flor se están cagando la risa tocó soportar cata quedó sin laburo de criticar afuera chicos pobre darío ahora pobre darío y emma solo eso lo voy a decir flora tenés brillo propio sin celosas dice en la para para que voy a leer de guille barrios la cargó se perfectamente quién es flor cabrera la queremos mucho florada gracias guille es más me lo encuentro en todos los eventos y cada vez que lo veo le digo hola sabés quién soy yo soy flor cabrera furia gh si no chicos me fui con una tristeza el canal zarpado que la soporten dice te amo flor furia flor saludos desde córdoba mañana venís a victorio after ese moro posiblemente un ratito morito qué opinas de la reacción violenta de los furiosos yo no vi ninguna reacción violenta o sea no sé qué pasó afuera yo me fui sé que había mucha seguridad nos dijeron que levantemos los vidrios y que nos vayamos así que yo tuve que salir así porque yo siempre freno me saco fotos con toda la gente pero tenían que salir los autos y nos pidieron que por favor salgamos rápido que no frenemos la gente me dice dale flor dale flor me golpeaba en el auto sí pero me golpeaban desde tipo un lado copado no es un lado de piñas al auto la semana que viene se va un bro vos nunca ves nada agredieron a tus compañeros nefastos o sea yo estoy manejando querida vivo una hora de telefe qué te pasa gila aparte si sabés tanto para qué me preguntás si sabés tanto para qué me preguntás deja de mentir flor dicen no sé qué estoy mintiendo pero bueno y porque no no les escriben a mis compañeros y me dejan de romper los bolas con lo que pasó yo no sé qué pasó yo sé que dami se fue antes que yo él iba en la moto así que también tratamos de salir rápido y también al toque tipo activó y yo salí atrás de dami sólo sé eso porque me fui sola hoy llevé a axel me iba a volver con axel axel se fue a comer con los pibes así que no sé puntualmente qué pasó y no estoy en ningún grupo o sea no vi ningún grupo porque estoy hablando con ustedes bloquea los caretas resentidos y ahora vamos por emma dicen flor genia de rebanco se subió el poni la ridícula esta es cualquiera de quién habla gil tomatela se fue furia antes que nico no lo puedo creer o sea yo a nico lo amo lo amo lo amo pero no lo veo como un jugadorazo o sea lo amo como persona es divino terminó gh no le des vuelo a la gente mala onda y criticando flor quién crees que gane ahora chico no sé ahora no sé o sea creo que al que más quiero de los bro esa bauti y bueno y a nico obvio pero no sé ahora aguante furia temo flor dice aguante el chino y la queso bueno banquen al chino yo lo adoro al chino igual pero hubiera preferido que se quede furia en esta o que se vaya no sé otra persona pero no que es no que se vaya el chino y que se vaya furia me quiero morir me indigna más que esté nico dentro de la casa dicen todos se subieron al poni menos vos sos única flor gracias jime el imperio chinés sigue vivo yo no puedo creer a la flor furia no sé qué dice vamos flor gracias por apoyar emma darío bauti así será ojalá dicen por eso estás afuera vos y yo ya me fui hace rato déjenme romper los huevos con eso flor suena diosa gracias por la buena onda beso nikita flor saludame soy lud hola entrarías para la boda no tengo idea cómo hacer esa boda chicos aguante los bro dice flor bauti siempre habló bien de vos y es el que más número en la casa apoya bauti si yo bauti lo quiero un montón y es más les voy a contar el día que yo me fui nosotros ya nos damos cuenta que nos vamos a ir creo que furia hoy también lo sintió pero porque te van tirando como algunas indirectas no sé si se entiende con la música con la forma en la que te hablan y yo el día que me fui yo ya sabía que me iba y me acuerdo que entré a la habitación estaba bauti con denny y le digo chicos la verdad que me siento re mal porque sé que me voy a ir y bauti me dijo vení te voy a hacer hacer una respiración me dice lo único que te pido es que me mires a los ojos así que hicimos toda una respiración juntos y me dijo confía en el proceso si vos tenés que estar afuera tenés que estar afuera mía así que esas palabras de bauti no me las olvido nunca más y las tengo acá y me saca sombrero con bauti o sea me parece un pibe increíble la verdad de los bro creo que si tendría que ganar uno de ellos tres quiero que gane bauti obvio los furiosos preferimos juntarles plata para furia saben que yo lo pensé saben que yo lo pensé y que le den un premio furia porque no sé bueno se hizo la fiesta no sé qué van a hacer con esa plata no sé si se puso toda la plata de la fiesta en esta en esta votación no tengo ni idea gana el chino o bauti dicen es hermoso lo que generó furia fuera increíble chicos yo pelada dice ahí goico aunque voy yo bauti pero igual es bro que llega el tercer puesto es que chicos ahora están los bro ahí nomás no no sé me molesta les voy a ser totalmente sincera me molesta mucho que hayan quedado solo hombres ahí adentro me molesta mucho porque se acuerdan ustedes se acuerdan se acuerdan patente y calculo que también lo entienden como yo este gh las mujeres entraron re empoderadas esa casa porque hay cuantos son dos tres cuatro cinco chabones entender porque hay cinco chabones alguien que me explique alguien que me explique por favor furiosa es todo lo que está bien dicen si hermoso la violencia que generó como pueden defender la falta de respeto bueno igual chicos paren un poco porque los de afuera tampoco eran unos carmelitos descalzos o sea yo veía la pica que se generaba entre un montón de personas pero la culpa es de que como dice bueno no sé que de furia que hayan quedado solo hombres dice permití me dudar permití me dudar mi amor pero bueno bueno le tenías tanto odio a las mujeres que las sacó todas y querían que gane una mujer yo siempre quise que gane una mujer y me quiero y me quiero remorir voy a comer esto quemado chicos no me importa no sé chicos que estoy que estoy haciendo hola hola no sé flor te mando un beso grande de rosario furia es gh gritan aguante furia flor te amamos gracias chicos tomate la panqueque anda comentarle a otro gata tomate la furia hace rato que tendría que haber salido dicen dame mil furias y dame mil flores han seculear todos los anti pedazo de payos y payasas anda a hacer dieta venido acá está mi dieta acá la tenés gil que dice también no de tema que quilombo lo de sabrina alan el córdoba bueno nada el córdoba tiene a veces unos chistes un poco complicados y a veces le queremos matar porque sabrina la estaba pasando bien hoy en el piso y bueno nada el córdoba tira cada de cada frase que lo queremos matar a ver qué dice beso enorme reina mañana te escribo dice tammy dale furia y flor el chirona segundo ema y tercero bauti hay ese cordobés arre fue porque apoyas a furia te banco flor qué divertido ahora ver cuántos huevos comen los bro hay sí chicos perdón perdón gran hermano agradezco la oportunidad pero ver a los chicos adentro va a ser tan aburrido tan aburrido chicos o sea literalmente muy aburrido no bueno se imaginan la fiesta del viernes o sea alguien que me explique cómo va a ser esa fiesta para que te tratando de ser oírme mientras hablo con ustedes porque se me quemó toda la comida pero no me importa voy a seguir haciendo el vivo voy a seguir haciendo el vivo porque les quiero hablar quiero que para mí mientras agarro un agua hoy tipo vamos a comer juntos y voy a hacer lo más villero que pueda ser que es tomar sin vaso voy a tomar de ahí de acá así que nada bueno sigamos hablando mientras tanto hoy murió gh dicen saludó a mi flor más cámara nico tratando de que se desarrolle un tema pero es preferible es dependiendo del contenido que ustedes quieran ver flor aflojado con los panqueques mira acá tenés dos panqueques gil tomatela que estás comiendo rico flor chicos les cuento me trajeron unas viandas saludables y esto es un un rol de pollo un rol de pollo que estaba congelado y yo les cuento no tengo microondas y caliento tipo en una es en viejita que tengo como verán no cocino en casa hola flor dice lloren furioso estoy feliz que sacaron a la pelada bueno cada uno tiene su postura la verdad es que a mí no me no me genera gracia que haya salido furia pero bueno ya está que voy a decirles aguante furia que bronco que se fue furia te vamos a hacer reflejo de muchas mujeres gracias de san juan flor cuando termines gh tenés un show de moda y estoy armando estoy planificando algunas cositas que bajo mauro todos los resentidos dan asco chico mauro con la remera del chino no quiero hablar no quiero hablar no quiero hablar de mis compañeros pero ustedes me generan eso entienden o sea es como que no quiero hablar de ellos o sea digo que después manejan fruta a mí no es un montón flor tenés que hacer un programa de moda así los pelos opinando de cuerpo género te deseo tantas cosas buenas gracias paren porque estaba diciendo te rima te amo mi amor dije la quiero ver llorando mañana la pelada porque tanta maldad amo tu look gracias aguante furia emma voz e isabel y dami te faltó te faltó mi dancer es feo ver gran hermano sin furia ya no es igual posta lo siento igual un beso flor flor a la jaula de la moda dale 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 pollo llamame llamar para la jaula un vivo con furia dicen ojalá qué pasó afuera del programa afuera del programa ustedes no saben cómo estaba la tribuna chicos fue increíble los furiosos estaban tipo quebrados con dami les decíamos que no se caigan que levanten que dejen de llorar este que lo sigan dando todo que era toda alegría que su juego este y nada después salió furia y se descontroló todo fue una locura nunca vi tipo a todos los seguridad armando tipo como una estructura humana fue increíble te re amo mi amor dice leo gracias todos panqueques dice denny bueno la voz de traba y chico no sé por qué dicen eso paren un poco furia la nueva estrella argentina que les pese si tal cual gracias por bancar a furia que h no existe sin furia harta estoy de los moralistas solamente también anda con vos dice cecilia punto gusto me gusta que las mujeres me barden porque ahí demostramos la verdadera sociedad donde nos hacemos todas las empoderadas las feministas y después se la pasan bardiando me en redes sociales dicen tristeza total se terminó gh también lo entiendo también entre las zonificaciones de dunia metieron casi ocho millones una feña es algo que pasa en los vivos te amo florencia o deja de colgarte de furia pero cerró el orto salí acá tomate la anana 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 otra cuenta de vito pero flor es igual a furia eso que decís qué cosa me mata porque mi novio mataría que yo tenga un cuerpo como el tuyo suma gracias que bomba que dice molesta a quien moleste para moleste que moleste furia fue es y será la gran jugadora para mí ya ganó y la que eso sí obvio la día por bancar a furia a llorar el campito dice eso es una excelente persona flor me ayudarías por favor sos divina te critican porque desean ser como vos a la gilada gracias soy una caca porque te sigue la que dice me da bronca que furia se haya ido no hagas caso chicos escriben un montón no ponile dice linda flor dice ah y sos hermosa flor esta persona mi que chicos se re hermoso se ve yo me fui yo me fui de teléfono mmm y es que manda un saludo al río gallego santagruz no miramos más gh salud desde caleta olivia denis bautista no miro más flor su todo lo que está bien flor está más buena que pegarle a un policía jaja no un saludo desde uruguay flor furia yo llego al hotel por favor y ya no eh chicos apenas salimos de del aislamiento si te llevan al hotel no no saben esa piba va a estar esta noche caminando por las paredes va a estar como loca flor que ricos de tu comida dije sos divina saludame hola jise flowers furia sube seguidores muero furiosa obvio saludos de tucmán uruguay te ama hola el gracias por fin se fue la psique no me gusta este tipo de comentarios te ganaste el amor todo flor si sos hermosa gracias que pasó a la salida jose b ferreira dice bella como viste a furia un saludo argentina me dio hambre para mí en vuelta a los votos el fandom de furia ganó el premio el mejor fandán y pasa esto los fans de furia insultando a cata la rompieron el auto yo creo que no chicos pero bueno había seguridad en la puerta había policía había de todo así que no lo creo vi que ella subió un tweet que como que había chocado una cosa así igual posta que fue una locura salir de gh una locura no sé que envía lo que se está comiendo damiana mi amor gracias pueblito bueno bueno como puedes estar al lado de la furia después lo que te dijo bueno chicos ya está basta ya me pudieron ya furia está afuera ya está te reban con flor saludarme donde está dan ser no sé dónde está el bebito ese o sea así sé dónde está pero no les puedo decir a la mentira supuestamente o tengo dos opciones se fue comer con los chicos o se fue a la casa pero no sé qué hizo sinceramente yo me fui porque en un ratito tengo una foto o sea son las 2 de la mañana estoy hablando con ustedes a las 7 me tengo que levantar porque tengo una foto mañana para cocot campaña de cocot mañana podrán y después tengo algo re lindo con dancer y después se los voy a contar me chorrié toda bueno muy bien muy bien o se fue con otra y bueno digo miren si algo aprendí en mis 35 años es que si la persona está conmigo quiere estar con otra mina es porque sinceramente no quería estar conmigo claramente así que si él se va con otra bueno él se lo pierde bueno qué pensás sobre el fraude flor chicos sinceramente no sé dónde o sea no sé de dónde salió la plata para bancar al chino no sé cuánta plata terminó poniendo el fandom de furia hay un hay un montón de cosas que no sé o sea mañana me enteraré y yo considero que obviamente si hoy salía el chino todos los de los de furia iban a estar felices y los del chino iban a decir que había fraude hoy salió furia entonces los del chino están felices diciendo que al fin se hizo justicia y todas las boludeces que dijeron y el fandom de furia cree que está todo armado bueno amo te cambiarías el color de pelo o no 60 millones pusimos flor nos recabaron creí que tenías más de 35 dignidad que 35 parece muchísimo menos gracias cocot te llama a campaña todos los critican cuerpo soporte emperrada y gracias saludos desde neuken capital me pueden encontrar en la página de cocot cuando me extrañen me encanta ese mensaje dice miren escuché lo que dice hasta mañana hermosa que descanses también te amas se le ven los ojitos ay yo lo quiero ese pibe también bueno mirá lo que subió cata sus historias chicos no la sigo a catalina en las historias así que no no podría tampoco tengo ganas de estar o sea saben que siento una mano de corazón voy a decir esto y me voy a arrepentir que cata tiene ganas todo el tiempo de tener protagonismo y claramente ahora se le terminaba entonces no sé si inventó algo no sé si si pasó realmente no sé qué pasó yo me fui de GH sinceramente tipo con toda la gente gritándome cosas lindas y me fui o sea y llegué a casa y metí comiendo este wrap quemado porque estaba hablando y ya sé se me quemó mientras lo calentaba exacto flor aguanta el chino sean buenas perdedores yo no estoy diciendo que no me gusta que haya quedado el chino yo digo que la casa sin furia murió para mí ya quisieran ser vos mi amor pensé que no pasaba los 30 hubo oración exposta a la gilánica vida flor a cata se le termina el show ridícula me dice mariela te quiero mucho mariela seguí tu camino y anda otro vivo mi amor saludos desde río negro lastima sin fu mal tirando factos tenía que decir y se dijo genia la casa sin furia es una casa dice bueno vamos a ver qué contenido te dan estas tres semanas ganó motorolita dije cata el fandom no se lee se terminó el protagonismo a mauro cuando lo agarre furia se meo se larga llora te llevas bien con la otra flor estoy leyendo estoy leyendo pero hay cosas que no puedo reproducir y tienen razón saludos desde chile besitos dios a flor la casa del embole va a ser ahora qué injusticia se terminó gh literal chicos lo siento así que se terminó gh ridícula no sé qué aburrido va a estar el programa gran hermano sin furia posta flor sabés qué pasó fuera de telefe posta lo que les digo había mucha seguridad mucha policía hicieron como un control para que salgamos los autos pero estaban todo tipo el fandom estaba todo el fandom chicos de todas las tribunas de todo no eran solo los de furia tipo telefe explotaba hoy y yo me fui y dami se fue adelante mío él iba en moto nos pidieron los de producción que no frenemos que no bajemos los vidrios que nada así que tipo yo salí y les toqué bocina a todos tipo vamos 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 no se caigan así estaba y tipo chao flor te amamos bla 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 me golpeaban así pero me golpeaban tipo el auto bien yo no recibí agresiones no sé qué pasó con mis compañeros dejad de comer dije no comien todo el día papi no Arturo tiene que ganar GH Santiago estaba re triste mal chicos mal flor es verdad que lo llevan a un hotel sí claro el aislamiento chicos o sea lo de hoy fue una locura posta eh que dicen flor estoy re triste posta dice cata que chocó claro o sea yo no sé cuál es la historia si chocó si le rompieron el auto no tengo idea ahora me voy a enterar cuando termine el video que va a ser muy pronto porque me tengo que despertar a las 7 eh como la viste a furia nada siendo furia salió tipo loca gritando arengando a la gente lo dio todo no no una salida épica chicos leeme dice Valentina Morales flor no la dejes sola furia está aislada chicos ahora eh flor ¿sabés algo de Sabri y Alan? no sé nada de ellos o sea yo con Alan me llevo bastante bien sé que nada bueno lo de público como nacimiento después no sé tanta interna porque nada con Sabri no hablo tanto como con Alan eso me pasa perdón mmm cata se hace la poliente y después tira cualquiera eh Jorge Pereira me estás mandando un montón de fuck you fuck you men seguí tu camino mi amor GH era furia si mmm esta es divina gracias Tora y Poggi no quieren a furia por ser como son Escareta quien no sé qué dice ¿qué te parecieron las faltas de respeto? a ver pare de Juliana a los participantes chicos furia es así es así igual lo voy a decir despacito que no me escuche mucha gente hay muchas que comparto furia tenía razón en muchas cosas nada más voy a decir bueno eh ¿qué te importa andar a dormir Oscar? si obvio seguí tu camino furia ya ganó este GH fue furia y los antifuria obvio flor se están conociendo estar enamorados con Dancer ay esa pregunta eh somos muy buenos compañeros eso les puedo decir eh te amo flor flor solo más catalina hasta en la salida de Juliana que hizo protagonismo claro yo no lo dije lo dijeron ustedes yo no lo dije me lavo la mano yo no lo dije lo dijeron ustedes eh pueden elegir con quien hablar eh no entendí hay que hacer un debate GH en el programa de Mati épico saludo flor furia era la ganadora vi que furia está subiendo seguidores ¿cómo es el aislamiento? les cuento eh el aislamiento es así nosotros salimos la primera noche tipo al hotel a comer o sea la comida la primera noche para mí fue lo mejor que me pasó porque venís de ahí de estar en la casa y no hay hay un montón de cosas que no están ricas entre la casa eh y recién al otro día cuando tenés el debate ahí recién como que salís a la vida y te encontrás con todas las realidades y bla y ese día te dan una horita el celular y al otro día tenés una rueda de prensa por todos los programas por todos lados y bla 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 y recién ahí te empiezan a soltar el celu de vuelta pero casi que estás un día y medio sin celu no sé cómo va a estar furia ¿no? y bueno y después más o menos se desahilan hasta jueves viernes pero como ella salió ¿hoy qué día es? hoy es martes ella salió martes o sea una locura no sé si se va a quedar hasta el sábado aislada mañana va a ser épico la gala de debate yo no sé si mañana hay gala de debate chicos ¿qué hacen con el lado deseo ver a furia? que entre la casa flor pensás que hubo fraude no chicos la gente vota la gente vota no sé cuánta plata pusieron los furiosos y no sé cuánta plata puso el fandom del chino o sea tengo no sé si son los tres bro coñendo plata o qué carajos algo a ver furia tiene razón en que el chino es re careta se autorizó y quedó como un ángel tendrías que haber seguido en el programa flor oh gracias saludos desde uruguay si hubo fraude dice sos igual que ella dice 56 millones de furiosos ¿cómo te llevas con a vos ahora? con a vos el otro día tuve una charla linda positiva les voy a contar les cuento hace unos días la estuve pasando como el traste por cosas que pasaron en GH y la estuve pasando muy mal no lo hice tipo público porque no no me interesaba que salga de toda la luz entonces la estuve pasando muy mal y con a vos hablamos el día de su cumpleaños que yo fui a comer o sea salíamos todos de GH iban todos a comer y Dami me dice che vamos con los chicos y era el cumpleaños de a vos y yo ustedes saben que no tengo una relación entonces me dicen no te toques el pelo que se te engrasa o que estás comiendo bueno paren me quiero concentrar entonces ustedes saben que yo no tengo una relación con a vos entonces le digo a Dami che da que le pregunte a vos si quiere que vaya porque no deja de ser su cumpleaños yo no soy su amiga o sea está bien van todos los GH pero no soy su amiga y era su cumpleaños y me dice bueno anda a preguntarle me dice Dami o sea Dami en eso es re compañero quiero que sepan y es muy buen amigo entonces como que me guía un poquito en eso entonces fui y le dije che da vos puedo hablar con vos yo sé que es tu cumpleaños si vos no querés que vaya a comer porque te sientes incómoda porque estoy yo no voy no tengo ningún drama y ella me terminó respondiendo mira Flor lo que pasó dentro de la casa que dentro de la casa nosotros somos todos compañeros compartamos digo pero si no tenés problemas yo voy no obvio cero drama y esa fue la única charla que tuvimos así más como entre comillas nada de compañeros y terminé yendo con la niña Agostina bueno comimos qué sé yo y fuimos algunos y otros no porque fui yo otros no fueron pero bueno cada uno decide y nada y después hablamos también esas cosas de que ya fue qué sé yo somos compañeros obviamente hay cosas que a mí me dolieron mucho pero bueno tratamos de de nada de llevarnos un poquito mejor afuera ya conocés las verdaderas caras dale dale tira la posta a furia a favor Flor sí o sí furia tiene que ir a los programas sí chicos está re quemado eso flor crees que ahora los furiosos van a bancar a Emma me muero si gana Emma bitch me corto los huevos el más falluto de todos o sea bueno mentirosa sos qué decís gila tómatela Flor que genia los resentidos cagaron Flor tenés carita triste y bueno es un día muy largo y agotador anoche dormí cuatro horas o sea hoy trabajé todo el día y me fui a la gala y me sentí muy mal en la producción y bueno o sea le metí pata para terminar temprano y me fui a la gala volvimos ahora a la una de la mañana yo estoy viendo todo lo que pasó y mañana tengo fotos a las siete y estoy hablando con ustedes qué pasó con Mauro con ta qué cosa no sé qué pasó sé que lo del auto lo del auto cuando salíamos que le gritaban de todo pero no lo puedo contar no lo puedo contar nada a ver qué más te amo Flor aguante furia y vos también gracias no podés decir eso de Emma es un jugador que supo ser reinvertable nunca lo corrió como los dos bueno sí perdón mala mía ya mí yo con Emma cuando salí y vi las cosas que decía de mí me reafectaron pero bueno me pasa de que sí las pasó todas hace más ahí adentro y se tipo surfeó la ola o sea salió furia y no salió Emma chicos yo no lo puedo creer Emma está desde el día uno votado por la casa es increíble dice qué pasa con Cata dice qué pensás de los furiosos a la salida del canal Emma es lo más Flor vas a hablar con Juli qué pasó qué pasó con Cata a la salida metemos el tren de la raspadita para la próxima gala dice Alejo piedra buena está bueno Alejo está bueno pero no sé si te dejan entrar con las botellas aguante furite mamos anda a lavarte sucia vení oleme gato le quisieron pegar a Cata acabé de ver un video va a ganar Emma me corto los huevos si gané Emma prefiero que gane Bauti perdón Nico Nico te amo pero perdóname amigo prefiero que gane Bauti Flor ¿con quién no te llevas de GH y con quién no te llevas con vos? ¿no me llevo con nadie? me tiene todo repodido y al único que quiero es a Dancer no mentira nada tipo tengo buena onda con algunos y con otros no la verdad es que tampoco o sea son todos chicos de 20 y yo tengo 35 y estoy haciendo mi camino chicos que decirles tampoco necesito tener amigos de la casa de GH y Joel dice no tengo idea ni idea si sumó las furias y ya son 3 no se que aguante los furiosos este rebanco Flor aguante la picateta vamos ché el otro día me paró alguien en la calle y me dijo Florencia yo vi el video de la picateta y yo tipo vamos uno 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 esto es una queña dice no quería a nadie también es una resentida ¿de quién hablas? de mí pero sí tómatela de acá si ni me conocés Gil tómatela estás hermosa Flor Flor qué triste se fue furia no si estoy para atrás te amo Flor sos hermosa aguante la picateta tomen guachos seguro que más de uno vio ese video que sean los tontos Flor me saludas te amo Lucy obvio me caen re mal todos son inmaduros esos resentidos no no o sea por ejemplo con Alan me llevo súper lo amo lo amo al pocho bueno manza también a la lulú la novia manzana la adoro a Nico el marido de Emma o sea quizás Emma afuera no es tan mentiroso como dentro de la casa dentro de la casa chicos perdón es re mentiroso o sea obviamente se adaptó todo pero a mí me da bronca que sea tan mentiroso el hijo de Emil que dice explica el quilombo que hubo afuera no sé nada porque estoy hablando con ustedes yo salí me fui la gente me aplaudió me tiró besos me hacían así en el capó del auto y yo tipo chau 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 los quiero los quiero me fui aceleré porque había muchísima gente después no sé si hubo corridas si hubo trompadas si hubo tiros no tengo idea chicos cagaron los resentidos se les terminó la fama aguante furia tal cual chicos che flor amor como que dice a ver che flor amor pan 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 ay no lo encuentro como el dicho ni lejos que te enfríen ni cerca que te calienten ay me encanta perdieron el abuelo los resentidos que guachos que son chicos yo no voy a tener más fiesta furiosa a no ser que furia haga una fiesta increíble y ahí voy a estar claramente el próximo tiene que ser Emma que se bacha única dice que picante esa afuera de telefe se que dice saludame flor hola flor nadie te banca dice vico y que haces en mi vivo gila tomatela flor quien fue a abrazar al fandom a su fandom como furia fue épico chicos a mi se me liso la piel totalmente bueno que pensas de lo que pasó con sabrina y alan este es un tema un poco polémico lo voy a hablar el otro día lo hablé con dami y lo hablé en la radio también en una radio que me llamaron es un tema un poco polémico porque nosotros subimos no se por ejemplo una foto y nada la verdad es que te escribe un montón de gente yo lo veo con dami lo veo conmigo lo veo con mis compañeros o sea pasa pasa de que te escribe gente que te invita a salir que te dice cosas lindas que esto que lo otro de ahí de ahí a completar un acto sexual con otra persona hay un abismo chicos hay un abismo entonces como que no se puntualmente que paso entre ellos no se cuales son los tipos de mensajes que encontró sabri no sé cuáles son los tipos de mensajes que mandó alan pero sinceramente a nosotros nos escribió un montón de personas yo le respondo a todos me han hasta propuesto casamiento y no quiere decir que por ejemplo yo me vaya a encamar con una persona que me propone casamiento por instagram o sea se entiende a donde voy este era un poco lo que hablábamos con damián la otra vez o sea está todo chill creo que el límite es que te encames con otra persona o sea después que hables y no sé qué bueno es una cosa y buena onda obviamente que ver el tipo de charlas también flor me mandaste un saludo romina de 6 obvio te colgas de la fama de furia tomate la ágil me encanta me encanta flor amo tu pelo tipo para tenerlo así de vino chicos me baño todos los días pero bueno hay personas que no pueden bañarse todos los días porque a veces lo tienen graso que dice flor te gusta ser amiga de furia y afuera me encantaría como esta cata no tengo idea chicos se filtraron fotos de nish chapando con otro el fin de pasado ¿qué? ah esa no la tengo ¿eh? ah 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 esa no la tengo me encantan tus concentraciones cuando te bardean pero es porque ya me cansé como dice voy a hacer lo que se me cante el ojete no chicos ey ¿vieron como respondió Isabel? voy a hacer lo que se me cante el orto así le dijo a las pibas la gala ¿tuviste alguna sensación de que se iba furia? sí lamentablemente sí ¿me saludás? dice Pauli obvio lo de Denise es el año pasado ¿viste lo que contestó Caterina contestó Caterina a tu tweet? no sé ni me importa que siga escribiéndome flor te amo y a Dami ay los amo sí Denise Chapán no hay video es mentira lo de Denise no es viejo flor te amo sos la real madre saludos desde Puerto Santa Cruz a besito cata que cuide a su Joel claro mi amor deja de mirar mi twitter no hace tus cosas déjame romper la huevo flor a mi chica le encantás ay mi amor saludos desde San Luis y Mauro que se abrace con las flores bueno chicos está bien ellos machiaron quizás porque se conocieron adentro y pegaron onda no tengo ni idea porque no los conozco a ninguno de los dos o sea Mauro me caía bien cuando entró a la casa y después cuando salió no me cayó para nada bien así que nada está todo bien pero no sé si tendré una relación y aparte si yo contara las cosas que se dicen detrás de cámara furia es una carmelita descalza eso es hermosa dice ay gracias la prueba elige quién puede ir a los debates cada vez que se jale a alguien perdón me dio hambre no sé cómo va a ser este debate no tengo idea no sé si mañana hay debate lo que veníamos haciendo nos anotábamos los que teníamos ganas de ir no sé qué va a pasar con este debate capaz que nos hacen gracias Flor viste lo que publicó COI ay no vi nada necesito hablar con COI chicos hay que hacer justicia por furia fue justo what the fuck dicen desde Uruguay no es un montón porque nuestra plata es más de 56 millones de pesos pusieron claro sí 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 comprendo comprendo el enojo y quiero saber o quiero ver la cantidad de votos que recibió tipo Juliana o sea si los furiosos pusieron 56 millones ¿de dónde salen no sé los 100 millones para Juliana? porque salió con el 65% creo es una locura la sociedad se queja de furia y dijo que quieran las mujeres seamos sumisas ¿qué? que todos nos pasen por arriba no claro no mi amor baja el rating extrañaré ver la casa de GH mal tremendo para mí sí Flor me saludas dice Luján ahora voy a ver si Cata se habla con Julia te amo Flor Flor me saludas porque me llamo Anto te amo porque porfa me respondes obvio suerte mañana hermosa vamos el chino yo di de baja de go robaron en votos es malísimo se hacen las víctimas ahora qué fantasma que es la gente juntaron plata de la final y la fletaron Flor dice Bianca Reina te amo bueno chicos me voy a ir a descansar gracias por por descargarse conmigo mientras comía necesitaba hacer este video porque vine recontra loca 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 y me voy a poner al tanto de todo lo que pasó cuando salí a la gala desde mi perspectiva yo salí a la gala a mí salió delante mío con la moto y nos fuimos la gente nos saludó y había como un cordón de seguridad después de eso hice una cuadra y el transmito estaba bien o sea no sé qué otra cosa habrá pasado así que bueno nada me mando un saludo ahí a Maxi obvio me molesta que Santiago no te enfoca a vos y a Damián no voy a decir nada bueno qué pasó afuera de Telefe ahora me voy a enterar de todo me voy a enterar de todo porque me están mandando mil mensajes bueno me voy a descansar hasta mañana gracias estoy muy triste porque se fue furia para mí ya mi hermano murió esta noche voy a seguir estando obviamente pero murió así que estoy muy triste lloraba chau chicos gracias